¡Mamela! ¡Mamela! Y estamos aquí en... ¡Drama! Bastante tarde he tardado en jugar este juego La verdad que me cedé en una clave Y me parece un poco interesante porque es así como de puzles Bueno ya lo veréis, está bastante bien No tengo los cascos porque Es música que me parece un poco... Un poco dura de oír Pero, o sea, no me molesta Pero es un poco dura de oír Y no apetece ponerme cascos, tengo un poco cansado Entonces, lo único que quiero es jugar un poco Vamos a atarle, a ver... A medianoche, Franco oyó un extraño ruido A las afueras de su hogar, sin dudarlo Eh... Sin dudarlo salió de su habitación A investigar. Un gran por... ¿Cómo? Un gran portal se encontraba En medio de su jardín Esta vez, su curiosidad llegaba demasiado lejos Este portal lo llevará a un mundo hostil Lleno de trampas mortales Donde regresar a su casa sano y salvo Será su objetivo principal Ayúdolo a sobrevivir. Vale, o sea Que es un niño que es tonto En la vida Conoce tus movimientos Vale Y no salto Vale Buah, que raro es saltar, ¿no? Vale, es como de puzles, ya lo veis Es un niño un poco estúpido Porque vende... Ah, mira que bien, o sea, hay tiempo O esto me recuerda al juego de Virus Trata de no morir Eh... Trataremos de no morir Vale, con la verdad. Esto se cae, ¿no? Vale, no, el puente no se cae Vale, van a ser niveles Van a ser niveles facilitos Hasta seguramente que luego... Son noventa y tantos niveles Esto... Vale Y esto va así Y vamos a hacer una más Vale, y como me salto Vale, con el espacio me salto O sea, me tiro Vale, no, no está difícil Y es de estos puzles Juegos tontitos Pero... Que pueden entretener un rato O sea, no molestan Buen aprendizaje Vale, o sea que ahora... Ahora me tiro hacia arriba Salto Es... ¡No! Ufff... Eh... Parece que si tiras hacia abajo constantemente El... Ah Vale Vale Era más sencillo De lo que yo me imaginaba Vaya, quiero probar ¿Qué pasa si...? Vale Vale Y se quedan los cadáveres Vale, vale, vale Es interesante porque Quería probarlo Ya que me había caído Por curiosidad Más que otra cosa ¡Eh! Vale, no voy a tirarme más abajo No voy a apurar Hay un anzuelo ahí Que vete a saber si eso Me... Ufff... Casi me caigo Todavía por... No te ahogues Y va por las cinco constantemente No puede ser ¿Y qué pasa si tiro esto? Uh... No... No... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, mira Sube, perfecto No te ahogues Eh... No sé a qué se refiere... ¡Ah! Igual tengo... Solo... Mil intentos Para hacer noventa y seis pantallas Ojo, cuidado Cuidao tu cabeza Vale, claro, para... No saltar, ¿no? Ok Y ahora vengo por aquí Empujo esta piedra ¿No? Ahora vengo aquí Igual ya no lo hago, eh Espera, ahora... Vale ¡No! ¡Es trampa! O sea, que me tenía que morir sí o sí O sea, no había... No había salvación, ¿no? Por lo que veo ¡Yay! ¡Yay! Ahora sí O sea, mil... Mil pantallas ¿Pero por qué esta era siete? Y a... Se había... ¡Qué puta! ¡Hala! ¡Ah, qué bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos? No... Claro, es que ahora se ha roto el puente Bueno, lo bueno es que como ya están las... Las estas... Las... Las trampas activadas, ¿no? Pues así, intentar hacer diez Eh... Ya sabes qué hacer En realidad no Porque... Antes me has matado un poco de gratis Me está... O sea, no sé cuántas pantallas llevo Ahí pone nueve Pero... Yo me parece que he hecho más, pero bueno Esta es ahora diez, ¿no? Un poco... De agua Vale, supuestamente... El N es agua... El N es agua... Ha sido muy... Ha sido muy... Ha sido muy... 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 Casi me mato Vale, a ver... Usa tu ingenio Claro, pero... Vale, claro, es que me voy a morir Mierda, salte más Claro, pero ¿Cómo cojones hago yo esto? Porque, vamos, me voy a pinchar con... A mí me pincho, ¿no es? ¿Qué tengo que usar? ¿Cadáveres también? Es que no hay más ¿Y ahora qué? Bueno, pregunta, espera, ¿puedo...? No me jodas O sea, hay que morirse sí o sí ¿Pero dónde está la palanca? A ver, no sé ¿Qué hay que hacer? Ahora lo digo claro, no sé qué hay que hacer En este, en el número 11, no sé qué hay que hacer No veo la palanca para abrir la puerta Me dice, usa tu ingenio No sé a qué se refiere La pista es, entra por la puerta He estado aquí un rato, pero un rato de 10 minutos Las otras las he hecho en segundos Aquí literalmente llevo 10 minutos Lo que pasa es que igual ha habido un corte En el momento en el que me he muerto un par de veces Ha habido un corte, pero es que no estoy pillando ¿Qué tengo que hacer? No sé hacia dónde tengo que tirar Ni qué tengo que hacer con la caja Porque claro, la caja no la puedo poner aquí Bueno, ya se han muerto Porque por cierto, puedo usar los cadáveres para saltar Lo que pasa es que no sé Tienen que hacer algo con la caja ¿Vale? O sea, mirad, puedo hacer esto Para terminar el directo Uy, el directo para terminar el vídeo Si mueres más de 3 veces Los cadáveres No, amontonados Se desaparecen ¿Lo veis? Yo ahora vengo aquí ¿Y qué hago aquí? No sé Es que es muy raro, ¿verdad? ¿Qué haces aquí ahora? Mira, había un cadáver justo ahí abajo ¿No hay palanca para abrir la puerta? Y no hay nada ahí arriba No sé, este Mira, este es raro Solo puede hacer 11 11 de 98 ¿Por qué me ha atascado aquí? No sé, verá un vídeo para seguir adelante Es que no sé Pero a ver, el juego está en El juego es rapidito Es como, ya digo Es como el juego de Virus El juego que hice un directo y tal O algún otro creo que también subía así Así, en plan de puzles Este me recuerda más a Ichigo Sobre todo Hay un Hay un botón Que te manda a ir a A Google Play Del móvil O sea Será un juego de móviles Para PC No me molesta Me parece que bueno Que está bien Que está entretenido Pero No sé Me ha matado Directamente La pista ya te digo Entra por la puerta Pero No sé Ha habido una En las otras Esta puerta se abría con una palanca Pero yo no la veo O sea O estoy ciego O estoy ciego realmente O tengo que pulsar algo con esto Pero yo no la veo Así que No voy a alargarme más Porque simplemente quería hacer un vídeo Después de tanto tiempo Teniéndolo aquí Porque es uno de estos de puzles Y ya está Que ya veis Vaya puzles de mis cojones Que supuestamente tienes que durar segundos Porque yo aquí ya llevo 10 minutos Con esto es mi coche gente Lo dejo Hasta mañana a las 8 Y ya está Y ya está Y ya está Todo mundo